O sea, yo he perdido casas, he perdido dinero, he perdido salud, he perdido... Pero lo que más me duele es no poder haber criado a mis hijos. Mi niño grande, perdón, fue hasta donde yo estaba y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y yo le dije, me quiero morir. Y me dijo, mami, si tú te mueres, este país ha desamparado completamente a los adictos. Flor, la drogadicta, es mi amiga, la voy a cuidar, la voy a proteger y la voy a aceptar. Y eso me ayudó muchísimo, porque ya me acepto y acepto mi enfermedad. Y la cuido y la respeto, ya no la odio. Cuando fue que me manda el saludo, me escribe el de los estudios de Dominicana, y a gente importante, me escribe este para lo de Capricornio. Ya yo digo, espera, algo está pasando. Hoy con una invitada bastante especial. Tenía ganas de hacer esta entrevista, ella me escribió, me llamó. Y acordamos de hacerla, porque es una entrevista que en verdad me parece súper interesante el contenido que vamos a tener hoy aquí. Así que si estás viendo este video, quédate hasta el final. Y antes quiero darle paso a los sponsors oficiales del canal. Le agradecer a Cartel Estudio, que es el sponsor patrocinador oficial de este canal. La parte de diseño gráfico es el encargado de aquí, la mejor compañía de diseño gráfico y creación audiovisual que tiene Cuba. Y a Metrópolis, el confort, la mejor empresa de mobiliario que tiene La Habana. Si quieres tener tus muebles, quieres hacer toda la decoración mobiliaria de tu casa, tienes que escribirle a ellos, tienes que llamarlos a ellos. Vamos a comenzar la entrevista y quiero que le den un fuerte aplauso a la invitada de hoy. Por favor, está ahí con nosotros, Flor de Cuba. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad. Te quiero dar las gracias por pensar en nuestra plataforma para hacer este podcast, que es bastante diferente al contenido que nosotros solemos hacer, porque pienso que va a ser bastante instructivo y ayudar a muchas personas que va a ver este contenido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. ¿Te sientes bien? Muy feliz, sí. Estoy súper contento de tenerte. Quiero, mucha gente, mira, mucha gente te conoce por la persona que eres en redes sociales, por tu compañía, todo lo que has logrado, pero mucha gente no conoce todo lo que hay detrás de la historia de Flor de Cuba y quiero, creo que es el tema principal que queremos tocar en el podcast, hablar de un poco de tu historia de superación. Pero antes, háblame un poco de quién es Flor y cómo lograste ser conocida, cómo lograste todo lo que has conseguido. Bueno, ¿quién es Flor? Esa pregunta está difícil. Bueno, profesionalmente soy dueña de la Academia de Flores, la principal academia artística que tiene el país, además que es una academia privada, damos clases a niños, jóvenes, adultos, de modelaje, maquillaje, actuación y baile. A lo largo de seis años he graduado a más de 5.000 estudiantes y eso es lo principal, que es mi trabajo, mi vida de flores. Además, soy creadora de contenido digital, utilizo mis plataformas para crear mi contenido personal y también para promocionar negocios, eventos. Y además, estoy incursionando ahora en el mundo de la música y quiero crecer en ese medio. Pues tú habías incursionado ya antes en el mundo de la música, ¿no? Hace dos años empecé, hice varias colaboraciones, Los Cuatro, Harrison, Payaso por Ley. Estuve ocho meses, en ocho meses logré muchísimo porque el movimiento urbano femenino en ese tiempo creció muchísimo y me detuve y ahora decidí retomarlo, decidí retomarlo con todas las fuerzas. ¿Ahora te sientes ya más preparada para llevar adelante? Me siento más preparada mentalmente, físicamente y con más disciplina. Ahora que me dices eso, mentalmente, físicamente y con más disciplina, ¿por qué abandonaste después de ocho meses esa carrera musical? ¿Y qué fue lo que sucedió? Primero, tuve muchos ataques de parte de mujeres del género sin razón. Personas que yo nunca imaginé. Desde la cantante, cantantes de bandas, de NG La Banda, de La Diosa, la otra, la otra, la otra, todas eran tirándome hate. Eso también me afectó mucho, el bullying. Problemas personales que tenía, temas de mi adicción, porque soy adicta a las drogas, estoy rehabilitada, pero soy adicta. Y problemas mentales, enfermedades mentales. Vamos a parte, ¿por qué primero el hate de esas artistas? ¿Por qué tú crees que apareció ese hate? Apareció porque en ese momento yo estaba muy viral. Estas artistas no tenían ningún tipo de visibilidad y cada vez que una hablaba de mí, entonces se mostraba, o sea, era noticia. Entonces muchas, muchas lo hicieron para sonar, para coger sonido. Incluso amigas mías lo hacían y después me escribían por privado y me decían, tata, discúlpame, pero fue recomendación de los youtubers para poder ser noticia. Entonces yo creo que en parte fue por eso, para sumarse a la bola. Exacto. Quiero que hables de tu historia de superación, como dijiste ahorita mismo, tú sufres de una adicción y es una situación que ahora mismo en la juventud está muy presente y que hay mucha gente pasando por esa situación. Entonces yo quisiera aprovechar este podcast para que tú explicaras cómo comenzó todo ese proceso y cómo después fuiste capaz de salir de ahí para que sirviera de ayuda y inspiración a la gente que esté viendo este podcast y se sienta identificada con tu historia. Es una historia bien difícil. Yo soy adicta al crack desde hace 13 años. ¿Es la que tú consumías? Es la que yo consumía. La piedra, como se dice por ahí. Exacto. Comencé de manera, lo que le dicen los médicos, sociocultural. ¿Comenzaste directamente con esa droga o empezaste con droga más suave? Con marihuana, cosas de jóvenes, normal. Pero después alguien me enseñó el crack y los primeros dos años fue casual, pero ya después tuve un problema personal y la depresión me llevó a refugiarme en las drogas. He estado tres veces en rehabilitación. ¿Qué problema personal se puede decir? Problemas de pareja y esas cosas. Estuve muy, muy adicta a tal punto de que perdí mi casa. Yo tenía una casa en Miramar en séptima vez, 70, la cual se la vendía, el que en ese momento fue el dueño del Fantasy. Sí. Perdí mi casa para pagar deudas y ahora me perdí. Estábamos hablando de cómo comenzaste en el tema de la droga. Ahí fue la primera gran crisis. Luego conocí al padre de mi hijo chiquito, Michel Boutique, y estando con él tuve mi otra segunda crisis de drogas. Fue terrible, era horrible. O sea, la segunda fue más grande que la primera. Cada vez que uno recae es peor que la anterior, porque tu cuerpo crea tolerancia y esta tolerancia nunca se quita. Yo puedo pasar 20 años sin consumir, que cuando consuma voy a estar al nivel donde lo dejé. Ok. Así funciona la memoria celular. O sea, que necesitas aún mayor cantidad de la que consumías antes. Exacto, mucho más. Esta primera etapa que tienes al nivel de perder tu casa, ¿tan grande eran las deudas a ese nivel? 22 mil dólares en deuda. Pero que era solo en... Solo en droga. Wow. Aparte de perderlo todo. Teléfonos, celulares, equipos electrónicos, todo. La segunda crisis fue cuando estaba con Michel. Es la crisis más dolorosa que he tenido porque perdí a mi familia. Michel y yo teníamos un niño chiquito y éramos una familia. Los dos nos gustaba lo mismo, crecimos juntos. Estamos desde que él iba en Guagua a llevar el paquete, yo lo acompañaba, no teníamos dinero. Pero a veces teníamos nada más dos pesos cubanos para ir a llevar el paquete. Crecímoslo juntos. Él me ayudó muy mucho, yo lo ayudé mucho a él. Y sí me dolió muchísimo porque perdí a mi familia. Perdí a mi hijo, me perdí la crianza de mi hijo, toda su infancia, por mi adicción a las drogas. O sea, ¿qué situaciones llevaron a que una relación tan bonita como la que usted tenía de superación, en el sentido de que ustedes empezaron juntos y hoy en día lo que se han convertido los dos terminara? Era horrible. Yo me imagino que lo que él vivió fue muy feo. Desde llegar a la casa y no encontrar algún efecto electrónico, algo con lo que él trabajaba, una cámara, el televisor, lo que fuera, hasta a cualquier hora de la noche ir delincuentes a pedirle dinero que yo debía por drogas. Bastante toleró, bastante aguantó. Y su familia me brindó todo el apoyo, al menos en la crianza del niño. Porque evidentemente un niño en esas condiciones no puede nacer, no puede crecer ahí. Es por eso que muchas personas me preguntan que por qué yo no vivo con mi niño chiquito. Yo no estaba bien ni física ni mentalmente para criar un niño. Y eso es algo que es lo que más me duele de todo lo que he perdido. O sea, yo he perdido casas, he perdido dinero, he perdido salud, he perdido... Pero lo que más me duele es no poder haber criado a mis hijos. Estar en los primeros meses la crianza. Eso no lo voy a recuperar nunca. Mira, has perdido muchísimo dinero, pero que me hablas físicamente del desgaste físico, mental, que puede ocasionar eso. ¿A qué nivel se te vio afectado tu físico también? Bueno, físicamente no sé si es por genética o por lo que sea. No se me bebe. No es como otras muchachas que han perdido los dientes. Pero a nivel mental sí, tuve varios ataques de pánico. Me daban en cualquier lugar donde yo estuviera. Y tuve un intento de suicidio. A tal punto estuve en psiquiatría, ingresada. Tuviste ingresada seis meses, ¿no? Seis meses estuve ingresada en una clínica para rehabilitación, una clínica experta donde se rehabilitó Maradona, que hoy en día es el lugar que marcó mi vida para siempre. Ahí es donde he aprendido todas las herramientas, todas las estrategias para combatir mi enfermedad y para no volver a recaer. Y antes de entrar ahí, tuve un intento de suicidio que fue muy fuerte. Porque yo me sentí que ya no tenía cura. Porque era la presión social de la gente juzgándome. Mi familia, que no entendía cómo se comporta la enfermedad. Eres una descarada, lo haces a propósito, lo haces porque quieres, no piensas en tus hijos, no quieres a nadie, eres mala madre. El propio cargo de conciencia de todo lo que no hacía, me hacía consumir más, que me metía en más problemas y me hacía consumir más y era un ciclo que no terminaba. A tal punto que pensé que lo mejor para mi familia y para mis hijos era que yo no existiera. El niño mío se orinaba en la cama, la tensión, mi mamá llorando. A veces me perdía tres y cuatro días de la casa y había que ir a recogerme, me encontraban todas sucias, sin ropa, sin zapatos. Me tenían que buscar con la policía. Fue muy duro. Ese, te quería comentar, tú pierdes tu casa y todas estas cosas, todo lo que vendiste, ¿cómo vivías tú en ese momento? Bueno, resulta que yo crecí en un edificio en Centro Habana, que es un edificio que está totalmente desbaratado, apuntalado, que te cae el agua de arriba de los vecinos, el orine, las piedras te caen mientras estás cocinando. Yo tuve que regresar ahí. O sea, de tu casa en Miramar, de tener... Viré para atrás. ¿Qué tipo de comodidad de...? Viré para atrás. Viraste de ese momento. Viré para atrás. Ahí me di cuenta del tiempo que estaba perdiendo, de lo inconsciente que había sido, de lo inmadura que había sido, cómo yo podía tener a mi madre viviendo en ese lugar. ¿Con qué edad se sucedió eso? Eso sucedió como con 24 años, 26 años. Hace poco. Hace bastante poco. Me di cuenta de todo lo que... De la realidad, porque a veces los jóvenes nos vamos por ahí y nos perdemos en la farándula, los amigos, esto, lo otro, y no miramos nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra casa. Exacto. Y ahí me di cuenta de todo lo que estaba perdiendo. Entonces, ahí me propuse sacar a mi mamá de esa vida social, esas condiciones, pensar en mí, pensar en mis hijos. Gracias a eso, hoy en día tengo dos casas propias, en buen estado constructivo y en zonas buenas, residenciales. Mi negocio propio, mi salud mental, tengo las relaciones mejores con mis hijos. Cuando uno es adicto, uno... Uno de los síntomas de la enfermedad es que uno tiene un desapego afectivo. A ti no te importa nada ni nadie. A ti el sexo no te da placer. A ti un abrazo no te da placer. Un beso no te da placer. A ti lo único que te da placer es consumir. Pierdes sensibilidad y pierdes espiritualidad. Y no me refiero a la religión. Me refiero a la espiritualidad de ver una mariposa y disfrutarlo. De sentir un olor y sentirte plena. Cuando yo empecé a rehabilitarme en esta clínica, a veces yo veía una mariposa pasar por delante de mí y yo lloraba. O simplemente me quitabas los zapatos y andabas descalza por la hierba y yo lloraba. Porque yo no sabía lo que era vivir, lo que era sentir, lo que era experimentar el presente. ¿Has tenido tiempo que habías perdido esas sensaciones? Yo perdí todo. Para mí lo único que era importante eran las drogas. En mi fondo siempre estaban mis hijos. Incluso a veces cuando estaba drogando me escuchaba sus voces. Porque es el subconsciente de madre. Pero había algo que no me podía detener. No podía. O sea, mi adicción era tan grande, tan grande que yo no podía parar. A veces yo llorando iba a consumir. Sin querer ir iba, no podía. Era compulsivo. Porque la adicción es una compulsión. Está diagnosticada una mini compulsión. Una psicosis compulsiva. Es el diagnóstico. Cuando tú comienzas a trabajar con el grupo de especialistas en la clínica, primero, ¿cómo vas el paso? ¿Cuál es la situación o lo que te sucede? ¿Qué te hace dar el clip y decir, no puedo seguir en esto? Voy a una clínica. ¿O te llevan? ¿Cómo sucedió eso? El paso fue el día que me intenté suicidar. Ok. Ese día, me cuesta trabajo decirlo, pero bueno. Sí. Ese día yo viraba de tres días de estar consumiendo, derrotada. Llegué a mi casa. Ya mi mamá no me hablaba y mi mamá estaba recogiendo todo para irse. Me dijo que me iba a dejar sola. Me empastillé. Me tomé como 300 pastillas. ¿300 pastillas? Sí. Cuando me acosté, mi niño chiquito, mi niño grande, perdón, fue hasta donde yo estaba y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y yo le dije, me quiero morir. Y me dijo, mami, si tú te mueres, mami, si tú te mueres me vas a dejar un trauma. Pero no va a ser el trauma de haberte muerto, sino el trauma de no haberme permitido ayudarte. Eso te lo dijo tu niño chiquito y qué. ¿Con cuántos años? Con nueve años. Wow. Cuando él me dijo eso, llamé a mi mamá y le dije, mami, me empastillé. Ya diciéndole eso, me desmayé. No recuerdo cómo llegué al hospital. Sé que me desperté como a los tres días. Cuando me desperté, estaba entubada y ya estuve tres días en el hospital. De ahí me remitieron a psiquiatría. En psiquiatría... Gracias. En psiquiatría me dijeron que buscara ayuda. Desgraciadamente, la parte psicológica en este país está pésima. Ya yo había buscado ayuda de todo tipo. Ya yo había recurrido a la religión. Ya había recurrido a los mejores psicólogos. Incluso pagué psicólogos individuales a 30 dólares. Y yo no tenía solución. Entonces yo dije, yo dije, esta es mi última oportunidad. Yo no puedo seguir. Tiene que haber una luz, ¿sabes? Yo, mi familia ya no creía en nada. Ya ellos estaban ya como que ya. Y entonces yo me metí en internet. Y busqué en Google mejor clínica de rehabilitación de Latinoamérica. Busqué Latinoamérica porque me suponía que me iba a ser más barato que si lo buscaba en Europa. Y para mi sorpresa, cuando entro a Google, sale que la mejor clínica de rehabilitación en América está en Cuba. Se llama El Quinqué. Se encuentra en la ciudad de Holguín. Y es donde se rehabilitó Diego Armando Maradona. En tu misma provincia también. En mi misma provincia. Yo no tenía dinero. Yo lo había perdido todo. Cogí un carro. Me fui para Holguín con una persona que me llevó. Que me ayudó. Que me dijo, yo te llevo. Michelle me ayudó. Me dijo, yo te llevo. Michelle Bouty. Yo le dije, mira, voy a hacer esto. Y él me dijo, si necesitas que te lleve, yo te llevo. Así que eso se lo agradezco mucho también porque estuvo ahí para mí. Y nada, resolví con una persona que me llevó. Me llevaron hasta Holguín. Yo en ese momento no tenía dinero. Solo tenía mi teléfono. Pero yo dije, yo voy a ir allí. Porque yo me cansé de llamar, enviar correos. Nadie me contestaba. Yo dije, voy a tocar la puerta y que sea lo que tenga que pasar. Que me digan cuánto cuesta, cómo es el procedimiento. Cuando entré, cuando llegué a la clínica, para mi suerte, la jefa estaba de viaje. Jefa, que después me enteré que había leído todos mis correos y nunca me respondió. Nunca te respondió. Estaba una sustituta, que es una mujer excelente ser humano, que cuando me vio, en las condiciones que me vio, te voy a dejar la foto para que la pongas después en la entrevista. Vale. Cuando me vio, se le tocó el corazón y me dijo, mira, me enseñó la clínica completa. La clínica tiene piscinas, saunas, gimnasios, habitaciones privadas, restaurant. O sea, es una clínica de lujo. Me dijo, los cubanos no pueden entrar. Para que un cubano pueda entrar, tiene que tener una carta del ministro de salud. Porque esto es para extranjeros. Y yo le dije, pero si yo pago, el precio de la clínica son 20 mil dólares tres meses. Si yo pago, yo, o sea, si yo gastaba mil dólares para drogarme cada tres días, yo podía resolver 20 mil, aunque tuviera que vender mi casa, aunque tuviera que venderlo todo. Lo material se recupera, la salud mental no. Y entonces, se lo dije a mi mamá, le dije, mami, hay que buscar una carta del ministro. Mi madre, que gracias a ella, yo siento que si mi familia no hubiese podido salir adelante. A pesar de todas las cosas que sucedieron y eso, tu mamá, cuando la demás... Esa fue su última esperanza. Esa fue su última esperanza. Ella ya, cuando yo me fui para alguien, ella pensaba ya que no me iba a volver a ver. Porque cada vez que yo le decía que iba para algún lado, me desaparecí. Ella dijo, esta es otra mentira más, que va a ir a drogarse ya, la perdía. Que se vaya para la calle a vivir, prostituirse, no sé, lo que hacen las drogadistas de calle. Pero era verdad, me fui para alguien. Y allí la doctora me dio las indicaciones, mi mamá hizo una carta para el ministro de salud. Tocamos todas las puertas a vida y por haber, llamamos a todas las amistades a vida y por haber, firmamos la carta. Traté de buscar las personas de contacto que yo tenía de poder, de peso en este país, para que me firmaran la carta. Le hicimos llegar la carta al ministro. El ministro, en cuanto la leyó, no dudó ni un segundo. Me llamó personalmente. Llamó a mi mamá personalmente. Y nos dijo, el tiempo que haga falta. Lo que haga falta, ella se va para esa clínica. Ahí mismo dieron el autorizo. Entra a la clínica y al otro día estaba entrando a la clínica. En el proceso de conseguir la carta, me demoré dos semanas y me quedé en casa de un familiar en Holguín. Yo estaba totalmente llena de abstinencia, ¿sabes? Eso te iba a decir, ese proceso de consumir semanalmente y de repente comenzar a limpiarte, a dejar de consumir. Esas dos semanas antes de entrar a la clínica, que todavía no tenías la vida profesional, tanto ni psicológica como médica. ¿Cómo fueron esas dos semanas? Bueno, era yo una hiperquinética, media loca, no sabía lo que decía, hablaba disparates, actuaba impulsivamente, no sabía gestionar las emociones, estaba irritable, irascible, y hacía cosas a lo loco, como gastar mucho dinero, me abrí piercings, me hice tatuajes. Era impulsivo, era una cosa loca. Esta paz con la que estoy hablando aquí ahora no existía. Tenías que buscar algo que saciara. Exacto. Exacto. Ah, y dormía. Dormía 16 horas, 18 horas, muy deprimida. Pero bueno, tenía la esperanza de que iba a entrar. Yo sabía que iba a entrar, algo en mi corazón me lo decía. Resolvieron la carta, me dieron el sí, y el día que entré, a partir de ahí digo yo que yo volvía a nacer. Ese día yo volvía a nacer. Un equipo terapéutico extremadamente profesional, extremadamente humano, desde el portero, la que limpia el piso, hasta los de cocina. Hasta los de la cocina. Esa gente me trataron como una, me aceptaron primeramente, porque hay que aceptarnos, porque cuando uno es adicto tiene mil defectos. Me aceptaron, me acogieron y me brindaron todo su amor y su apoyo. Yo recibía terapia psicológica, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, terapias individuales, terapias grupales, clases con pizarras sobre cómo funciona el adicto, cómo piensa, qué es una apetencia, qué es un deseo de consumo inconsciente. Cosas que en las clínicas para los cubanos no te explican. Por ejemplo, cuando uno es adicto... Porque tú habías visitado ya clínicas y psicólogos... Eso es tirarte en una cama, darte pastillas y soltarte a los 21 días. Al lado del loco que está en la calle gritando, la loca que se orina. O sea, una cosa totalmente... O sea, te ingresan en psiquiatría, con todos los tipos de trastornos psiquiátricos que existen. O sea, que el cubano va bien, en cierto sentido, está desamparado. Está desamparado totalmente. Ok. Este país ha desamparado completamente a los adictos. Y cada día son más. Porque tú caminas por Colón de noche y eso parece zombilandia. No Colón. Zombilandia es lo que parece. Exacto. Ahí me explicaron, por ejemplo, algo tan simple como que... La gente piensa que cuando el adicto va a consumir, lo primero que piensa es, voy a consumir la sustancia. Ese es el pensamiento, pero ese no es el primero, ese es el último. De una cadena de eslabones, de síntomas, que te llevan al final a consumir. Por ejemplo, algo tan simple como que yo tiendo mi cama todos los días. Pero ese día yo no tendí la cama. Eso es una señal de que ya mi cerebro me está diciendo, consume. Punzadas en el pecho. Yo puedo estar aquí hablando contigo y me da una punzada de repente. Eso es, de manera inconsciente, una apetencia o deseo de consumo. Cosas que yo no sabía y ahora entiendo. A mí me da esa punzada y ya yo estoy preparada. Yo digo, es esto, deja a mí irme para mi casa. ¿Me entiendes? Tengo estrategias para poder cortar el deseo. Porque si lo dejo, después de la punzada viene otra cosa, después viene otra cosa, después viene otra cosa. Y cuando viene a ver esto y paro en la puerta del que me está vendiendo. Y ahí aprendí todas las herramientas, todas las estrategias, además de que me escarbaron psicológicamente. Porque un adicto no es un adicto porque sí. La adicción es la superficie. Adentro, en tu mente, tiene que haber algo, algún vacío, algún trauma, algún problema de personalidad para que tú consumas. ¿Y se puede contar por qué fue que tú comenzaste a consumir? Yo comencé por placer, pero el tema es, hay otra opción. Las formas de entrar al consumo son varias. Pero hay una muy importante que es la genética. Que influye muchísimo. Porque la gente dice, es adicto porque quiere, porque es un descarado. A veces aunque tú le des la mejor crianza a tu hijo, si tu hijo viene genéticamente preparado para ser adicto, tiene un 90% de probabilidad de que lo sea. Independientemente de la educación que tú le des. Por eso en mi familia decíamos, ¿pero qué te falta? Eres exitosa, tienes familia, tienes salud, tienes hijos, tienes casa, tienes dinero, tienes, 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 tienes. ¿Qué te falta? Y viene con un problema psicológico. Un problema psicológico, depresión, cosas que uno tiene atrás. Que ahí en ese lugar me escarbaron, me curaron, me pulieron. Actualmente yo sigo teniendo terapia. De hecho, yo tengo que hacer terapia de por vida, hasta el día que me muera. O sea, si el tratamiento posterior a la clínica que fueron... Terapia. Terapia. Terapia y medicamentos. ¿Y medicación? Medicación de por vida. ¿Cuánto tiempo estuviste en la clínica? En la clínica estuve seis meses bajo mi propia voluntad. Porque ahí tú te puedes ir cuando tú quieras. O sea, medio año. Medio año. Tú te puedes ir cuando tú quieras. Tú eres libre. El adicto es libre. O sea, esto es un ser humano adulto, es tu responsabilidad. Pero yo estuve seis meses bajo mi propia voluntad y me felicito porque yo vi entrar ahí gente que se iban a los 15 días. A los 20. Gente, y yo siento que yo hice un sacrificio por mis hijos y por mí. Me siento orgullosa de haberlo terminado, de haber cumplido el tratamiento. Y los médicos igual me felicitaron muchísimo porque mi cambio fue radical. ¿Cuándo tú te das cuenta que ya estás preparada para irte de la clínica? Después de seis meses tú dices, yo creo que ya estoy preparada tanto física como mentalmente para salir de nuevo a la calle, para encontrarme de nuevo lo que yo me encontraba todos los días y saber hasta dónde poner. Hasta dónde llegar. Porque yo era honesta conmigo misma. Por ejemplo, los primeros dos meses yo me planteaba, si yo salgo ahora, y yo decía, yo puedo ir a consumir. Yo siento que puedo ir. Pasaron los meses, pasaron los meses y ya el quinto mes ya yo, lo primero que hice fue pedir unas vacaciones para probarme a mí misma. Me probé 15 días y luego me pasé otros meses, un mes más y ya me tocaba irme y me sentí, yo sé, yo lo sentía dentro de mí. Ya yo tengo la capacidad y la fuerza de voluntad para ahora mismo tú me propones eso y yo decirte que no rotundamente, retirarme e irme. Claro. Ya te digo, ahí rehabilitaron a Maradona, no es cualquier clínica, son profesionales de alta gama. Probablemente los mejores psicólogos caen en el mundo, porque yo, como ellos trabajan, nunca lo había visto. Mucha gente no sabe, pero ¿cuáles son los síntomas que produce consumir crack? ¿Qué era lo que tú consumías? ¿El síntoma? Bueno, los adictos, todos tenemos el mismo patrón. O sea, existe un perfil psicológico, como mismo existe el perfil psicológico de un psicópata, existe el perfil psicológico del adicto. Y es el mismo para todos, no importa de dónde tú vengas. Así tú seas alemán, suizo, ruso, cubano, de clase baja, clase media, clase alta, los síntomas son los mismos para todos. Ahí te das cuenta que es una enfermedad. Porque si no fuera una enfermedad, la gente se comportara de manera diferente. Sin embargo, el adicto hace lo mismo exactamente igual siempre, no importa de dónde venga. Entonces, ¿qué te provocaba cuando consumías la droga que era lo que te provocaba? ¿En ese momento? ¿El efecto? Sí, el efecto. Bueno, eso es un placer extremadamente, extremo, intenso. Vamos a suponer un orgasmo, el momentico en el que lo estás teniendo, pero pegado. Pegado, 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 pegado por mucho tiempo. Eso es lo que se produce. Esa es la forma más o menos que yo puedo explicar. Pero como ese placer lo que hace en tu cerebro es llenar tu cerebro de dopamina. Entonces, ya como tienes tanto, tanto, tanto nivel de dopamina en el cerebro con esa sustancia, ir a la playa no te produce nada. Porque no se igualan los niveles. Porque el estímulo que has recibido es superior al acto de ir a la playa. Exacto. No se igualan los niveles. Entonces, tu cerebro todo el tiempo está buscando igualar ese nivel. Y tu cerebro mismo te engaña y te dice, búscalo, búscalo. Es como tener otra persona hablándote. Ser adicto es tener dos personas hablándote en el cerebro. Una que te dice, no lo hagas. Y otra que te está poniendo justificaciones, las más absurdas, pero a la misma vez las más coherentes para que tú lo hagas. Entonces, es difícil combatir con uno mismo. Mira, tú tienes muchos seguidores, como hablamos al principio de la entrevista. Eres creador de contenido. Y aparte de eso, muchas mujeres te siguen por tu historia, por tu superación. Y muchos hombres también. ¿Cuál es tu consejo para esas personas que te siguen y que a lo mejor están en la misma situación? ¿O simplemente para la juventud, para las personas que consumen el contenido que veo, que se puede encontrar en esa situación? Porque es verdad, como tú decías ahorita, que muchas veces caminas por las calles de La Habana de noche y mucha gente me parece zombie. Porque es un problema real que está existiendo no solo aquí en Cuba, sino en muchos países. La juventud y el tema de las drogas es algo que es real. Lo primero que le aconsejo es que no consuman absolutamente nada. Porque todo el mundo piensa, a mí no me va a pasar. Nada, nada, ni lo mínimo. Mírenme a mí. Tengo... Soy linda, soy joven, soy educada. Tengo un currículum de libros que me he leído, que me he leído la literatura universal completa. O sea, tienes conocimiento, tienes cultura. Estudié en la Escuela Nacional de Arte de Teatro. Trabajo con las mejores celebridades de este país, con las personas más influyentes. He hecho negocios con personas y soy adicta. O sea, no subestimes. No subestimes porque te puede pasar. Ayer me escribió una chica que su novio se suicidó con 19 años. Me partió el corazón. La chica me escribió, Flor, te escribo llorando. El amor de mi vida, mi amor de juventud de toda la vida. Nos reencontramos hace poco y hoy me enteré de que se acaba de suicidar por adicción a las drogas. Me partió el corazón. Entonces, mi objetivo es hacer una fundación o una clínica en Cuba para ayudar a las personas adictas en Cuba. Pero de verdad, no es la ayuda que le dan en el hospital. Ayuda es la que yo aprendí ahí en esa clínica. O sea, eso es uno de los proyectos que tienes ahora mismo en mente. Lo voy a hacer. Después de tú haber vivido primero la atención que tuviste en la salud pública, por así decirlo, y después la atención que tuviste en la privada, decir, ¿voy a crear una fundación? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Quiero crear un centro de bienestar y salud mental para adictos, para ayudar a la gente en Cuba, que lo necesite, que necesita de verdad terapia y tratamiento de verdad. Es uno de mis objetivos. Sería mi sueño más grande. Ok. Ojalá lo consiga. Es muy necesario. Gracias. ¿Lo tienes propuesto como proyecto para conseguirlo en cuánto tiempo? Mediano o largo plazo. Un año máximo. Uno o dos años máximo. Estoy gestionando todo, porque hacen falta permisos. Sí, imagino. Cuando suceda, estaría perfecto hacer algún contenido. Vamos a hacerlo. Vamos a crear contenido. Vamos a poner las historias, los antes y después de todo, el que acepte. Tengo amiguitas, ya te digo, gente de universidad que han perdido todo. Yo lo que te digo, tú tienes mucha gente, como dijiste ahora mismo, que te escribe. Yo no te aconsejo porque están en esa situación que tú estuviste. Yo soy ahora mismo un ejemplo y un recurso que usan muchos cubanos, madres cubanas, esposas cubanas, hijos cubanos. Yo, por ejemplo, tengo una seguidora que es hija de una alcohólica. Y esta seguidora me muestra lo que le hace su mamá, cómo vive. Me parte el corazón. O sea, yo soy un refugio para toda esta gente. Yo hablo con ellos, les doy aliento, les doy esperanza. Y cuando están desperdidos, incluso sugiero a médicos. Me escriben a qué médico puedo ver, a dónde puedo ir. Y yo más o menos los voy guiando. Y me gusta, me gusta ser bandera y me gusta ser ejemplo porque siento que ese fue mi vida. Y que si yo soy de las que piensan que de lo malo hay que sacar lo bueno. Exacto. ¿No entiendes? Entonces, si eso es lo malo que yo tengo, pues vamos a aprovecharlo para que a nadie más le pase y vamos a sacarle lo positivo. Vamos a darle la vuelta a esto. Exacto. Vamos a darle la vuelta y vamos a darle lo positivo. Yo quiero ser, y lo soy porque lo digo abiertamente en mi Instagram, yo quiero ser ejemplo de que sí se puede. Y quiero también no solo ser ejemplo, quiero ser acción para sacar de la droga a todo aquel que lo necesite. Ok. Cuando sales de la clínica, como dices tú, cuando entraste en esa clínica, volviste a nacer después de seis meses que sales. ¿Cómo fue tu vida? Porque obviamente tenías una vida antes de entrar a la clínica. Tu vida cambia dentro de esa clínica, pero después que sales, también vuelve a cambiar porque ya no estás interna, estás fuera de una clínica. ¿Cómo enfrentaste de nuevo salir al mundo? Lo primero que hice y que estoy haciendo es ser madre. ¿Hace cuánto tiempo fue que saliste de la clínica? Hace un año y pico. Lo primero que hice fue ser madre, que eso nunca lo había sido. Porque cuando uno es adicto, uno no es nada. Uno es un guiñapo. Uno no es madre, no es persona. El que no se quiera a sí mismo no quiera a nadie. Exacto. Y eso no es mentira. Lo primero que hice fue ser madre. Y me siento tan llena, tan plena. Y mis hijos se sienten tan felices conmigo que la conexión ha cambiado increíblemente. Hasta mi propio hijo me lo dice. Ayer mi hijo me dijo, mamá, estás viva. Tu hijo es de 9 años el que te dijo. Me dijo ayer por la noche, mamá, estás viva. Papi, ¿por qué tú lo dices? Me dijo, mami, ¿te ves viva? Tu cara, tus acciones. Mamá, eres otra. Y eso a mi hijo, eso a él lo llena. Al final nacieron en mis sentimientos que tenía ocultos por culpa de la droga. Preocupaciones, responsabilidades que yo delegaba en mi familia por yo no poder ni conmigo misma. Que ahora las asumo yo. Me preocupo por mis hijos. Eso es lo primero que estoy haciendo y es la prioridad. Después de eso viene mi carrera, mi trabajo. Quedar bien con las personas, ser responsable, ser mejor ser humano. Y sobre todo preocuparme por mí misma y no posponerme. O sea, yo soy mi prioridad físicamente. Me cuido en mi alimentación, mi gimnasio, mi rutina. Yo cambié completamente. O sea, de tener la autoestima en cero, vamos a decir que la tengo en 90. Ok. ¿Verdad? Porque todo el mundo tiene sus problemitas y sus cosas y sus inseguridades. Pero me siento una mujer llena de autoestima porque me amo, porque me cuido y porque me conozco y sé quién soy. Por eso no escondo mi pasado, porque es lo que soy. Cuando saliste a la clínica, volver a pasar por a lo mejor los lugares que tú frecuentabas. Por ejemplo, ir a la discoteca que tú ibas antes cuando eras adicta y esto. ¿No te despertaba ciertos recuerdos? De hecho, en el tratamiento te explican que debes cambiar toda tu vida. No volver a los lugares. Tu cuarto debes cambiar los colores. Todo lo que te pueda atraer. Un estímulo debes cambiarlo. Entonces yo evito frecuentar los lugares donde yo consumía. Si tengo que pasar, paso. Pero por lo menos el primer año o el segundo, un tiempo determinado, debo evitar. Las personas con las que consumía. ¿Eso te decía si tu círculo de amigos que era el que tú tenías? Los círculos de consumo, personas de consumo, hasta dinero incluso. Por ejemplo, yo no debo andar con más de mil dólares en la cartera o quinientos. Yo debo andar con lo justo. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor me entra un impulso. No dar pie a poder. No dar pie. No dar pie. Pero gracias a Dios no me ha entrado ningún impulso, no me ha entrado nada, no me ha entrado ninguna apetencia. Más allá de las sensaciones físicas que voy a tener de por vida, de repente me siento triste, de repente me siento alegre, de repente me dan punzadas, de repente me da taquicardia. Que eso lo voy a tener siempre, pero ya lo tengo establecido en mi sistema y ya lo tengo normalizado. Y es algo muy importante que yo aprendí en la clínica. Por ejemplo, yo combatía a Flor la drogadicta. Flor la drogadicta es mi enemiga. Ya no. Flor la drogadicta es mi amiga, la voy a cuidar, la voy a proteger y la voy a aceptar. Y eso me ayudó muchísimo. Porque ya me acepto. Y acepto mi enfermedad. Y la cuido y la respeto. Ya no la odio. Me entiendo. Michelle fue tu pareja, fue el que te llevó a Storgin. Después de todo este proceso que tú haces de rehabilitación, vuelves a tu casa con tus niños. ¿Cómo es tu relación a día de hoy con él después que él vio el cambio que tuviste, que fuiste capaz de hacerlo? Bueno, Michelle y yo no... O sea, el niño vive con la mamá de Michelle. Sí. El niño vive con la mamá de Michelle desde que tiene 20 días de nacido, que fue mi primera rehabilitación. El niño ya tiene 5 años, nunca ha vivido conmigo. Ellos no me lo han dicho. Pero yo siento diferencia en su trato hacia conmigo. Porque mi comportamiento ha sido diferente con el niño. Desde que lo llamo todos los días, nos mantenemos en contacto. Estoy para lo que necesite. A pesar de que Michelle le provee de todo lo que necesite, yo le proveo también, aunque él lo haga. Porque quiero dárselo yo, porque me da placer, porque es mi hijo y me gusta hacerlo feliz. Exacto. Entonces, el trato con la familia ha mejorado muchísimo. Cuando una... Ese niño es la vida de esa familia. Exacto. Ese niño lo crió la mamá de Michelle con 20 días de nacido y hoy en día tiene 5 años. Al yo comportarme, que no me importaba el niño, que a lo mejor tenía fiebre y yo ni llamaba, esa gente obviamente no me podían tener aprecio, porque el que no quiera a tu hijo, tú no lo quieres. Algo así, no sé si me entiendes. Al yo cambiar, al darse cuenta de que estoy pendiente, de que sé todo lo de mi hijo, de que me preocupan los mínimos detalles, sus gustos, sus colores, qué juego le gusta más, cómo hacerlo feliz. Al yo cambiar, sin tener yo que decir, yo cambié. Exacto. Eso se nota. Desde que yo llamo dos veces al día, mi niño, ¿qué está haciendo? Le escribo por cosas, papi, mándame un audio. Papi, ¿qué estás haciendo? Mira lo que te compré, mi amor, ¿qué quieres? La merendita para la escuela. Voy a ir a la escuela a verte, voy a llevarte, me sacrifico, me quedo con él. Cuando Michelle está de viaje, yo me he quedado con el niño en la casa. Papi, voy para allá dormir contigo. Con los fines de semana, ven para acá con mamá, nos vamos para la playa. La familia se ha dado cuenta de mi cambio, y yo he notado la diferencia de ellos para conmigo. Se han quedado maravillados igual, porque la diferencia se nota. Entonces, ¿hay una cordialidad entre ustedes y a las familias? Yo a Michelle no lo veo mucho, porque Michelle siempre está de viaje, y ya te digo, el niño vive con su mamá. Con quien yo tengo las relaciones es con su mamá. Pero entre Michelle y yo están las relaciones muy buenas ahora. Y yo supongo que él también esté feliz y al fin contento de que... Del cambio. Del cambio. Porque al final yo soy la madre, y como quiera que sea, eso duele. Para una madre duele ver a un padre que no se preocupe por su hijo y mamá. Y a él debe ser lo mismo. Ver que la mamá... Pero no debe ver a una madre que no se preocupe. Que no se preocupe, ¿entiendes? Eso... Y gracias a Dios estoy a tiempo, porque el niño tiene cinco años. Y ahora mismo el niño me adora. Y yo soy su mamá, y me ama. Llegaste justo a tiempo, voy a decirlo así. Llegué a tiempo. ¿Consumías droga cuando estabas en estado? ¿Estabas embarazada? Al principio sí. Al principio sí. De hecho, tuve que detenerlo día a luz. Y cuando día a luz, a los 20 días, me ingresaron. Ok. Precisamente por eso. No me ingresaron embarazada, pero a los 20 días sí me ingresaron. Sí me ingresaron. La gente juzga, la gente dice, ¿pero cómo puede hacerlo? Pero no te explico. Yo no me gobernaba. Yo estaba enferma. No me puedo gobernar. Y yo supongo que esto genere mucho debate en los comentarios. Los drogadictos son unos descarados. Yo respeto la opinión de cada gente, pero yo no me guío por lo que diga la gente. Yo me guío por lo que dice la ciencia. Y por lo que viví yo, que lo sé. Yo no te sé cómo explicar a ti que yo, aunque me muera, voy a consumir. Las personas adictas hasta les dan sobredosis. ¿Tú crees que alguien quiere detener una sobredosis? ¿Tú crees que alguien quiere vivir en la calle? ¿Tú crees que alguien quiere morirse, perder su familia, perder lo todo? Nadie quiere, pero no pueden parar. La explicación no la busque. Simplemente no pueden parar. Yo los entiendo. Yo entiendo que me digan, estoy adicto. El otro le dice, un descarado. Yo no era una descarada. Yo era una niña bien educada, con trabajo, con escuela, de una familia responsable, y soy adicta. Y en la clínica vi dueños de empresas, hijos de chef, estudiantes de marketing, y me di cuenta que la adicción es un problema que no distingue ni clasifica. No, todo el mundo. Es cualquiera. Exacto. Mira, ahora que tu vida ha dado un cambio impresionante, me comentaste que uno de los proyectos que tienes es la fundación que quieres hacer. Háblame un poco de tu vida profesional hoy en día. O sea, ¿cómo va tu vida profesional en cuestión de tu compañía? Hablame un poco de eso. Porque a mucha gente también le gusta conocer del trabajo profesional que tú haces. Bueno, la compañía de flores ahora mismo está excelente aquí en La Habana, muy bien. Tenemos una matrícula de 150 estudiantes graduados por mes. Nos enfocamos en mejorar la autoestima de los alumnos y de los niños. En las adolescentes les damos clases de modelaje, maquillaje, actuación y baile. Y los niños, modelaje, maquillaje, no, maquillaje no, modelaje, actuación, baile e iniciación musical. Estamos teniendo presentaciones en el Teatro América para los niños y a los adolescentes. Trabajos en videoclip, pasarelas, desfiles. Pero no nos enfocamos tanto en el trabajo, sino más bien en la experiencia de la academia. O sea, tienes una academia donde forman a jóvenes en diferentes áreas. Y además de eso también los que ya tienen una cierta edad pueden ir y conseguir trabajo a través de la academia. Pueden conseguir trabajo, pero además lo que les hacemos es prepararlos para cuando salgan. Muchas mamás me han escrito, mi hija era penosa, le daba pena hablar, no sabía expresarse, no sabía caminar. Y desde que pasó de flores tiene confianza en sí misma, sabe expresarse, sabe hablar. O sea, que el trabajo que estamos haciendo, estamos enfocados entre la locura que hay en la juventud cubana hoy en día, aportar y enseñar a los jóvenes los beneficios que da estudiar arte. Porque estudiar arte no da beneficio solamente porque vayas a ser artista. ¿Me entiendes? Una persona que estudia teatro, que estudia cómo caminar, que estudia baile en el futuro, llega a un lugar, camina y te dice hola, no sé qué, con seguridad. Vamos a inaugurar la otra academia ahora en Holguín, la segunda sede. Me gustaría en el futuro hacer una sede en cada provincia del país, al menos en las capitales mínimas. Pero gracias a Dios este 28 de febrero inauguramos la academia en Holguín para darle la oportunidad a las personas de Holguín. Me gustaría mover el movimiento que hay de videoclip también para las provincias, ya que La Habana está, como decimos, quemada. Exacto. Nadie graba en Pineda del Río, nadie graba en Matanzana, nadie graba en Holguín. Y hay tantos paisajes bellos, tantas mujeres con tanta belleza, tanto talento artístico. Y quiero, con ese pequeño paso, empezar a impulsar el movimiento también a las provincias. Hay un poco más de visibilidad a las provincias. Exacto, a las provincias. Eso es en el ámbito de la academia. Mis redes sociales igual están creciendo muchísimo. Estoy teniendo muchas colaboraciones con marcas de Estados Unidos, de México, de varios países, de muchos artistas que me llaman para publicidad. Estoy súper feliz con eso, con la visibilidad que estoy teniendo. Y lo otro es mi proyecto de cantante, ahora que empecé, que como te decía el otro ahorita en privado, es un hobby, es un hobby. Mi intención no es ser la más famosa ni ser la menos famosa. Mi intención es disfrutar el presente, disfrutar la vida y hacer lo que me gusta. Crear música, que es tu hobby y compartirlo con tus ayudas. En lo que a una persona le gusta irse a emborrachar a un bar, yo me divierto pasándome cuatro horas en un estudio. Soy feliz. Eso es mi dopamina de ahora. Cambié mi dopamina de las drogas por mi dopamina de experiencias de la vida. Ya sé cómo sigue eso. Ahora que hablaste de tus seguidores, tienes un crecimiento impresionante de seguidores en República Dominicana. Estábamos hablando los otros días de eso. Tienes muchas personas que te recomiendan desde allá. Incluso te vimos trabajando con el influencer, con Capricornio TV. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, nosotros tenemos un amigo en común, que es Raúl, el sensei. Raúl me contacta a mí para que yo le dé publicidad. Él tiene un negocio de remesas. Yo le hago la publicidad, pero a él le gustó mucho mi trabajo. Y él me dice, mira, Capricornio TV va a Cuba y está buscando una influencer que represente la cubanía, tanto física como con visibilidad, como su personalidad con todo. Le hicieron una propuesta de varias personas y al final terminó escogiéndome. Yo también supongo que por el nombre mío, Flor de Cuba. Flor de Cuba. La Flor de Cuba. Entonces Capricornio me escogió. Nos vimos e hicimos toda la gestión y cuando nos vimos me dijo, tú eres la influencer que más se ve en República Dominicana. Yo todo el tiempo estoy viendo tu contenido sugerido. Todo el tiempo. Y ya yo sabía que era verdad porque me escribieron también, por ejemplo, los dueños del estudio donde graba a los Foques, del teatro. Personas del gobierno de Dominicana me han escrito. Vi que Foques te mandó un saludo. Dijo, la próxima Aileen. La próxima Aileen, sí. Cuando Foques me manda el saludo, me escribe el de los estudios de Dominicana. Hay gente importante. Me escribe este para lo de Capricornio. Ya yo digo, espera, algo está pasando. Algo está pasando por allí porque no puede ser normal. Entonces, agradecida con Capricornio, los dominicanos, su equipo de trabajo. Me quedé encantada con ellos. Y vienen planes, vienen cosas. Eso te iba a decir. Tú grabaste contenido con Capricornio por ahí. Hicimos un video de barrio. Nos metimos en Santiago, en el Chicharrones. Se llama ese barrio. Yo nunca había visto eso. Lo te iba a decir. Yo me quedé en shock. Son cosas de Cuba que ni yo misma sabía. Ahí no hay teléfono, no hay celular. Es una favela. Y ahí todos andan con cuchillo y con unas bolas de hierro para tirártelas. Que a quien se la tire se le rompe el hueso. Los balines. Los balines. La buscan en el tren, no sé qué. Yo me quedé en shock ahí adentro. Eso es un submundo. Entiendo. Eso es un submundo. Nunca había visto una realidad tan cruda. No sabía que fuera así tanto. No sabía. Ellos viven de eso. Viven de la delincuencia y todos. Ok. ¿No has pensado como que dirigir un poco, ya que vas a lanzar tu carrera como cantante, un poco al género urbano de Dominicana? Ya que tienes tanta aceptación ahí. Voy a hacer algo. Voy a hacer algún dembow. Voy a hacerlo. Sí, voy a hacerlo. Me gustaría hacerlo cuando esté en Dominicana. ¿Tienes pensado viajar a Dominicana? Sí, tengo pensado viajar. Exacto. Haría bueno. Entonces, ¿qué proyectos tienes para lanzar musicalmente? Entonces, ahora ya sabemos la noticia de que vas a incursionar en el mundo de la música. ¿Qué proyectos tienes en mente para lanzar? Tengo un... Te voy a ir a donde un videoclip ya. Hice un videoclip con unos colegas, no son muy conocidos ahora, son de la vieja escuela. Ahora se escuchan música, que estamos en trabajo. Esto es Cuba. Esto es Cuba. Tengo un videoclip con dos colegas del género que hicimos el otro día. Tengo otro tema con Lorenita Rojita, que ella no es cantante, pero es influencer. Y a mí me encanta esto de las mujeres en el movimiento. Yo sé que ella la sigue en muchas chicas, por eso es que quise hacerlo con ella. Porque a mí me encanta ayudar y apoyar a todas las mujeres. Tengo otro proyecto yo sola y tengo un featuring que es sorpresa. Yo sé cuál es, lo pudiera decir, pero... Me dijiste que ella fue para sorpresa y yo no lo voy a decir. No lo digas, no lo digas, pues yo era sorpresa. Entonces, ahora que me dijiste esto de las mujeres en el género, ¿cómo ves ese área de género? Yo siento que hay muchas faltas eféminas en el género. Hay muchas. Incluso, a ver, ellas están. Sí. Ellas están. Muchas no tienen el presupuesto, ni la visibilidad. Muchas con talento. Por ejemplo, Talilajes. Talilajes me encanta. Buenísimo. Lindísimo, canta maravillosa. Hay otras que, en mi opinión, quieren hacer el reparto más agresivo que los hombres. Y po, 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 oye, no sé qué. Y las mujeres no. Todas las mujeres que han triunfado internacionalmente son las más finas y las más femeninas. Las más sensuales, claro. Las más sensuales. Están las otras que lo que dan es pena ajena, como la diosa. Que eso es una vergüenza. O sea, eso no... ¿No te gustan ni las letras, ni los videos que hacen? No me gusta nada. Ni su persona, ni la letra, ni su cara, ni su cuerpo. No me gusta nada. Y lo pones aquí y que le llegue. Ahí. Que le llegue. Eso es un desprestigio. Es un desprestigio para el mundo entero. Bueno, por eso no he llegado a ningún lado. Entiendo. Ok, entonces, próximo... ¿Cuándo se estrena el primer video de Flor? En febrero. ¿En febrero? En febrero. ¿14 de febrero puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, no sé, como en febrero, 14 de febrero, me imagino. Quiero hacer los 14 de febrero. Es un temita regotón, reparto romántico. Y nada, voy a empezar, ya te dije, con la fe de que a la gente le guste. Pero sobre todo pensando en mí misma, en lo que disfruto. ¿Disfruto tu hobby? Disfruto ir a hacer el video, grabarme. Estoy viviendo mi presente, mi día a día a plenitud. Desde lo que respiro, hasta lo que hablo, hasta lo que miro, todo lo disfruto. Eso es bueno. Tengo esa filosofía. Estoy más como centrada en mi presente, en mi realidad, disfrutando la vida y amando todo, todo, todo lo que tengo. O sea, como estoy, estoy feliz, satisfecha, plena. Amo mi realidad, no la cambio por nada. Hace poco me preguntaron, ¿qué necesitas para ser feliz? Yo no necesito nada. Yo ahora mismo estoy feliz y orgullosa de quién soy, de lo que he logrado y de lo que tengo. ¿Te sientes plena hoy? Estoy agradecida y plena con todo lo que tengo. Quiero más porque soy una persona ambiciosa y visionaria. Pero no es porque no sea feliz, sino porque tengo otros proyectos, otras aspiraciones. Pero como soy, soy una mujer feliz ahora mismo. Entonces, que todos los proyectos que tienes en mente se cumplan. Y la verdad, súper contento porque has venido al programa. Ya sabes que esta es tu casa y puedes venir aquí cada vez que quieras. Vamos a hacer, cuando crees la fundación, vamos a hacer un contenido. Vamos a hacer algo bueno. Y que siga sirviendo de inspiración para todos los jóvenes que hay. Y que tu carrera musical vaya a suerte. Gracias. Muchas gracias por haber venido al canal. No, gracias a ti. Y a todas las personas que estén mirando la entrevista, que tengan, ¿cuál es la cámara esta? Que tengan cualquier madre, cualquier esposa, esposo, que tengan cualquier problema de adicción o de drogas, que necesite mi consejo o mi opinión o que tengan cualquier duda, me pueden escribir a mi DM. Yo nunca respondo a menos de que sean mujeres o personas con temas de droga. Esos temas yo siempre los respondo. Ok. Bueno, mi gente, un aplauso porque estuvo aquí Flor de Cuba. Gracias.